No, 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 eso... Vic, ¿sabes qué? Eso no te lo crees ni tú. ¡Hostia! Mierda, mierda, si casi lo tenía ya este. Interesante. Interesante deducción. Joder, tío. ¿Podré repetir jugada o solo pasa una vez? ¿Pero qué? Perdón. Perdón. Tío, eh. Dios, tío, me quedo más empanado. No sé quién se ha quedado más empanado. Yo creía que iba a hacer algo raro. Vale, vale. Esto es según el azar, ¿vale? A mí no me gusta el azar. Madre mía, niño. Madre mía, niño. Voy a morir. Voy a morir. Por detrás voy a morir. Vale, este es muy pesado. Este es muy pesado, eso sí. Que tienes un momento de... Ah, puede ser o no. O sí, o... Según me venga bien, ¿no? Básicamente. ¿Y si estoy muy muy cerca? Puede ser. Vale. Totalmente azaroso, ¿no? Pues aquí, hasta que el azar juega a mi favor, aquí estaremos. Os voy a romper a pedazos. Bueno, tío. Pues es que... Vale, vamos a ver si ahora ya... O sea, hay que pegarle, pero no de tan lejos. Eso decía mi marido. Oh, Dios. Coño. Coño ya. Coño ya. No, no. Si no me gusta. Tiene que ser con un solo cargador. Vale, 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 vale. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay. Así me gusta, ¿vale? Coño. Vamos a usar la lógica. Por una vez en nuestra vida. Y este me gusta ahí detrás del sofá. Sabe lo que tiene que hacer. Sabe que no me tiene que tocar las pelotas. Y está ahí... O sea, la cegadora le está durando como mucho, ¿no? Puede ser. No me quejo, ¿eh? No, no, no. ¿Por qué? Justo ahora. Justo ahora. Justo ahora. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero por... ¿Qué eres tan hijo de la gran puta? ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan hijo de puta? ¿Por qué es tan hijo de puta? Justo cuando recargo el cerdo asqueroso. Es que es un puto cerdo. Que no tiene otro nombre. Me cago en todo ya. Ya, oigan. Tique, 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 tique. Palante. Nada. Pues si eres así, yo también soy asado. Uno da lo que recibe. Si recibe porquería, pues da porquería. No. 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 Hostia, eh. Qué pesados son. Ya sabemos que los críticos de los megawarries funcionan aleatoriamente. Pues aquí estaré yo. Vale. Encima fallo una. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. No será. No será. Podría gastar más cosas. Ya sabéis. Y matarlos tranquilamente. Pero no me da la gana. Vale. Vale. Tío. 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 Pero tío, qué pesados son los dos. No. Qué pesados. Vale, vale, vale. Bueno, venga. Vamos a hacerlo bien, venga. Vamos a hacerlo bien. Que no sé cómo es eso, pero vamos a hacerlo bien. No, tío. Alguien me puede decir por qué. Es que está muy cerca, tío. El cerdo asqueroso. Aléjate. Ahí está. Gracias. No, pero ¿por qué la vida es así? Nueva serie. Habitaciones pequeñas, monstruos gigantes. No, más para atrás, más para atrás. Más para atrás. Tú sabes cómo me gusta. No, no, no. Ah, 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 ah. Aña, ama, aña. Vale, vale, vale. No. A mierda, puta. Cago en todo ya lo que se menea. Tendrá que ser así. Tendrá que ser así. Tendrá que ser así. Sí, pero por... Qué cerdo de mierda. Te he dado en la puta cara asqueroso. Te he dado en la maldita puta cara. Qué asco. Pero qué asco. Qué asco. Volvemos a los viejos tiempos. Donde repito, repito, repito. Repito. Nunca gano. Vale, ahora sí. Las típicas partes donde estaba siempre el mismo sitio. No, no, no. Eres muy rápido tú, eh. Vale, vale. Más para atrás. Más para atrás. Sí, con una sobra. ¿Veis? Esa es de regalo. Esa es para meterle miedo. Oh, oh, oh. Ojo. No, pero ¿por qué le pasa esto? ¿Por qué hace estas cosas este hombre? ¿Qué le echo yo? Fuego, fuego, fuego. Venga, venga, venga. No sé, no me gusta. No sé por qué este señor no me gusta. Pero ¿por qué eres así? Te pregunto. Muchas veces... Pero qué hijo de puta eres. Pero qué hijo de la gran puta eres. O sea, vale. Los dos tienen plaga. Es un hecho. Bichoncitos pa' ti. Bichoncitos pa' ti. ¿Por qué señor? ¿Por qué me torturas con estos megawarris? ¿Por qué? ¿Mueres? 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 ¿Mueres ya? ¿Mueres? Vale, 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 vale. Bien, bien muerto. Bien muerto. Así se muere. Así se muere. Bueno, vamos a hacer una cosa. Y es este señor, por ejemplo. Aquí, detrás del sillón. Me protege el sillón. Me protege el sillón. Me protege. Me protege el sillón. Para mí. Para mí. Para mí. No, no, tío. El tío no aprende. Cochineto pa' mí. Creo que se han quemado los dos, ¿no? Tío. No empecemos ya. Sí, íbamos bien. Éramos una familia unida. Éramos una familia unida. Déjate de mierdas, ¿eh? ¿Me aguarris? Ahí está, ahí está. Bueno, bueno, bueno lo que tenemos aquí. Un me aguarris que se pone. Cuidado con el tigre. Cuidado. Me cago en su puta madre. Me cago en todo que me ha dado y todo el cerdo. ¿Puedo volver atrás? Sí, puedo. Vale. Vale. Me aguarris. Bueno. ¿Y si vuelvo a entrar? Vale. Me gusta, me gusta. No hay castigo. No hay tanto castigo. Hay castigo. Pero no siempre, no siempre. Estos dos me aguarris son muy listos, ¿eh? Pero. Pero, ya está. Vamos a ver. ¿Y si yo ahora hago así? Si yo abro aquí tranquilamente. Vale. Me aguarris, me aguarris. ¡Ay, que son dos, tío! Pero, tío, que son dos. No, papi, no. No. Órale. Órale. No, 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 no. Vamos rápido. ¡Ah, amigo! Amigo mío. Me cago en la gran... Hostia, está esto jodido, ¿eh? Se cayó, ¿eh? Se cayó. Caíste. Se murió, se murió, se murió, se murió. Ah, 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 ah. Oye, 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 oye. Se murió, se murió. Oh, tío. No, 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 no. ¿Qué hago? Creía que era el rifle, tío. Estoy borracho. ¡Ay, no, mami! La mamación. Me cago en todo. Espera, espera, espera. Uy, 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 uy. Tío, tiene que dar cosas ricas, ¿eh? Muere. Ah, el tío. No está. Tampoco hacía falta tanto. ¿Qué es esto? Ah, gracias. Una espinela. Gracias. Ah, ah. Ojo. 25.000 machacantes. Puedo volver atrás y guardar en el tiempo. Aunque esto es el final de capítulo, pero puedo volver en el tiempo. Ay, sufro porque cada vez que vuelvo atrás es como... Me matan. Amigo mío. Pero si los he matado a todos. A los de las montañas, tío. Que esto solo me ha guardado ir de las montañas. O cerdos. Pero qué onda. Pues nada, seguiré matando. A ver, ¿qué pasa si le doy a este armario? Vuelve para la granja. Tío. No me jodas. No quiero ir a la granja. No me apetece. Oblígame, mod. Bueno, eso está haciendo obligarme, ¿no? Déjame guardar, mod. Quiero irme a comer. Tengo hambre. ¿Por qué no me dejas? Oye, hay gente que se explica, que no se explica. Cómo tengo 600 horas en Steam de este juego. Si me quiero ir y no puedo guardar. ¿Esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué, señor? Mira el agua. Bueno, el agua parece... Como que... ¿Por qué arriba no hay mariposas? ¿Habrá un Megawarries ahí? Es el mod Megawarries. O sea, está desbancando al mod de Life in Hell como de mod Megawarries. Impresionante. Impresionante. Vale. Ya estoy en la granja, ¿vale? Ya estoy aquí. Bueno, puedo guardar, ¿no? Tranquilamente. Sin ningún tipo de problema. ¿Por qué queréis que vuelva a la granja, señor mod? Explíquese. Explíquese, mijo, pues. ¿Puedo guardar, por favor? Por favor. Vale, ¿puedo guardar? Ajá. Ajá. Miau. ¿Y por qué quiere que vuelva a la granja este mod? ¿Habrá sorpresas para mí? Conocemos todos vuestros secretos. ¿Habrá un buen héroe? ¿Puede ser? Es todo para mí. No. No. ¿Aquí hay algo? No. Oye, ¿por qué quiere que vaya a la granja? Amigos, necesito una pista. Jesús, si eres tú, necesito una pista. ¿Puede ser que haya alguien aquí? A ver. Hola. No. Vaya. Puede ser que haya... Interesante. Interesante deducción, Vic. ¿Dónde están los malos? Puede ser que... No sé. A ver. La mierda se decía, vuelve a la granja. Pues yo vuelvo a la granja. Bueno, esto sigue sin abrir. No creo que se abra, pero igual en algún modo se abre. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo! ¿Qué había aquí? ¿He visto algo? No era esto, ¿no? Vale. Pues no he visto nada. ¿Y aquí hay alguien? ¿Para qué quiere este mod que vuelva a la puta granja si no hay nada luego? ¿Y si esto...? ¡Ah! Se ha cerrado mágicamente. Bueno, no. Se ha cerrado, pero... Bueno, sí. Magia. Pues... A ver. Mod. Dos cosas. La primera es... What the fuck? What the fuck? ¿Y si yo hago esto, por ejemplo, otra vez? ¿Era por aquí, era? Sí. Pues voy a las montañas. Como... Como buen macho. Ay, no mames. Ay, no mames. Me abandonaron aquí en medio de la nada. Pero, pero... Pero, pero, pero... Hay de todo. Me aguarris. Gente. Me aguarris loco. Estos son la gente de las montañas. Son los de las montañas. Pero esto está muy guapo, ¿no? ¡Oye, oye, oye, oye! Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Esto está muy guapo, chavos. No avanzan por algo. La vida no les permite avanzar. Eh, tío. Ah, vale, que esto está como raro. Me lo encontré, ¿no? Un momento voy a quemarlos un poco con... ¿Qué? ¿Qué madre? Oh, no. Se quemaron, güey. Déjenme. ¿Puedo pasar por aquí? No. Es como invisible, ¿no? Está bien. Vale, son muros invisibles. El 2, la película. Bueno, amigos. No me van a decir ustedes que no está guapo. ¿Qué es eso? Munición normal y corriente. ¿Ves? Debes 2, la película. 30. Bueno, bueno, bueno. Vale, vale, vale. Mega Warries pa' mí. Mega Warries pa' ti. Mega Warries. Ahí me da Warries por dos lados. Esto es un poco... Oh, tío, tío. Pero esto está guapo. Pero esto está muy guapo, tío. Tengo que investigar cómo coño funciona. Porque quiero matar a todos. Pero no sé yo. Bueno, amigos. Lo voy a dejar por aquí. Porque he grabado mucho hoy. Ya estoy hasta los webis. Pero está muy guapo, tío. Está muy guapo. Y cuando algo está muy guapo, pues Big lo dice. Y esto está muy guapo. Está todo guapo, tío. Esto está muy guapo. Así que mis 10 es... Como decían antes en Taringa. ¡Ay! ¡Taringa! Mis 10. Mis 10. A Leo Lima. Le doy mi... Mi ok. Por ahora le doy mi ok. O sea, no mi ok. Sino mi pedazo de ok. Mi pura recomendación. Muy bien. Muy bien. Molto bene. Molto bene. Esto está muy guapo. Lo voy a dejar aquí y seguiremos en próximos capítulos para ver qué onda, qué pasa. Qué guapo, tío. Qué guapo el puente. Qué tato guapo, tío. ¿Esto por qué lo hago? ¿Por qué puedo? Vamos a morir todos. Oye, pero no se puede... Aquí nadie le puede matar. No se le puede matar a este. Es un no-muerte. Es un invisible. Bueno, pues nada. Aquí lo dejo. Quizá pueda matar a este señor a cuchillo. A ver. No. No. No.